¡Hola! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Ya empezó la acción! ¡Para que lo sepan! ¡Casi expuesta en el gol! Palacios. La patea hacia adelante. ¡Cortó el pase! Rojas. Mesa. Se emplea a fondo en el... ¡Le pega desde ahí! La pelota fue muy desviada. Muy buen ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Acosta. Va hacia el extremo izquierdo. Viene mucho. ¡Oh! ¡Se pierde el gol! ¡Entró los señores estadounidenses! ¡El gol! ¡Trevendo el golazo! ¡Oh! ¡El jugador en este camino no se puede estar titubeando así con la pelota! Pase milimétrica, reenganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo El partido está a 1-0 Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufones Busca colarla ¡Mete el disparo! ¡Qué golazo, doctor García! Ahora vuelve todo a comenzar, espero que esto realmente abra el partido ¿Tú qué opinas de este gol? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados La respuesta es prácticamente inmejorable Se dice que los equipos tienden a desconcentrarse cuando anotan un gol Pero de todas formas hay que arriesgar una labor fantástica Intenta filtrar Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro Lo intentó solo, pero sin éxito ¡Qué buena salida! La mueve a su derecha La devuelve dentro La mete por ahí Busca meterla No, era demasiado Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! La cruz al centro ¡Impactó! ¡No, bueno! ¡Bien así se hace! ¡Un gol en toda la regla! ¡Recuperan la ventaja! El centro fue preciso y el cabezazo magnífico Mostró mucha fuerza y con postura Muy bien, pero muy bien jugado Están ganando por la mínima diferencia Rojas Fue fauleado y consigue el tiro libre Ya ha recuperado Y va para adelante Aprovecha el espacio abierto Intenta filtrar Vela No pudo conseguirlo limpiamente Y es foul ¡No, no, 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 ¡Eso descomunal! ¡Lo consiguió! ¡Gol, gol, gol! Ha encontrado el empate y ahora quieren ganar. Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó las redes. Un gol más que válido. ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Termina este tiempo que ha sido extraordinario por varios motivos. Muchos goles, gran emoción, pero ningún equipo con la ventaja todavía. El juego ha sido vibrante, pero el segundo tiempo se espera mejor luego de este 2x2. Y justo cuando terminó ya estamos en marcha. ¡Suena el silbato! ¡Eso es falta! Estefan Medina. Gallardo. ¡Ojo con el empate directo! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! ¡Este gol será el decisivo! Maravillosa jugada de primera intención. La colocó exactamente donde la quería. ¡Vamos! 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 Un tiro bastante bueno desde esa distancia. Con un poco menos de fuerza quizá pasaba por debajo del travesario. ¡Vamos! ¡Impresionante disparo! ¡Qué buena jugana! ¡Esta no es una caja… ¡Esta no es una caja de cualquier! ¡La mete por ahí! Sin dudas tiene que continuar así. Efectivamente, o se lanzan por todo, se quedan fuera del combate. Más desvalle. Y levanta la bola. Se viene el gol, señoras y señores. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Acosta, busca colarla. Se reanuda el juego sacando de banda. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. La pelota se juega hacia adelante. Buscan hacer daño por la banda. Voltea y va hacia atrás. Cuidado que es muy buena. La agarró subroso. Increíble falla. Cómo perdonaron el empate. Estará muy decepcionado. Desaprovechó esta grandísima oportunidad. Y ahí viene otro cambio más. Se viene un cambio. Un cambio doble, de hecho. Será interesante ver si estos cambios le dan otra cara al equipo. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. El árbitro consulta su cronómetro. Pega un centro. Y descuelga el balón en el guardameta. El árbitro observa su reloj. Se acabó el partido. Sinceramente ha sido un partido fenomenal. Gran actuación y emoción a raudales hasta que lograron culminar la remontada. Qué voltereta, doctor. Volvieron de las fauces de la muerte. Enormes, doctor. Han sacado ventaja de cierta complacencia para reaccionar tan bien como lo hicieron. Pero si te ofrecen una oportunidad, para ese entonces debes estar listo para lanzarte. El equipo lo estaba. ¡Suscríbete al canal!